¡Ay mami! ¡Qué fuerza que tengo que hacer mi amor para cantar! Queso no como más, queso no como más, porque cuando como queso mucho trabajo me da cantar Queso no como más, queso no como más, porque cuando como queso mucho trabajo me da cantar El queso es rico y muy sabroso pero a mi me hace mucho mal Si como queso les aseguro que por un mes no puedo cantar Queso no como más, queso no como más, porque cuando como queso mucho trabajo me da cantar Queso no como más, queso no como más, porque cuando como queso mucho trabajo me da cantar ¡Ay mi amor! ¡Pero qué fuerza tengo que hacer para poder cantar! ¡Ay sí! Queso no como más, queso no como más, porque cuando como queso mucho trabajo me da cantar Queso no como más, queso no como más, porque cuando como queso mucho trabajo me da cantar El queso es rico, es muy sabroso, pero a mí me hace mucho mal Si como queso les aseguro que por un mes no puedo cantar Que eso no como más, que eso no como más Porque cuando como queso mucho trabajo me da cantar Que eso no como más, que eso no como más Porque cuando como queso mucho trabajo me da cantar Y a ver esta historia, che Te van a salir los cuernitos Te van a salir los cuernitos Primero serán chiquititos, más luego vendrán grandecitos Te van a salir los cuernitos Te van a salir los cuernitos Primero serán chiquititos, más luego vendrán grandecitos Y tus amigos vendrán Y no te lo dirá ninguno Porque pasa lo de siempre El último que se entera siempre es uno Te van a salir los cuernitos Te van a salir los cuernitos Te van a salir los cuernitos Primero serán chiquititos, más luego vendrán grandecitos Te van a salir los cuernitos Te van a salir los cuernitos Primero serán chiquititos, más luego vendrán grandecitos Y siempre pasa lo mismo Te van a salir los cuernitos Te van a salir los cuernitos Al menos serán chiquititos Más luego vendrán grandecitos Te van a salir los cuernitos Te van a salir los cuernitos Primero serán chiquititos Más luego vendrán grandecitos Y tus amigos vendrán Y no te lo dirá ninguno Porque pasa lo de siempre El último que se entera siempre es uno Te van a salir los cuernitos Te van a salir los cuernitos Primero serán chiquititos Más luego vendrán grandecitos Te van a salir los cuernitos Te van a salir los cuernitos Primero serán chiquititos Más luego vendrán grandecitos Se reivindicitos Se reivindicitos Se reivindicitos Se reivindicitos Se acabó Más luego vendrán grandecitos Más luego vendrán grandecitos Más luego vendrán grandecitos